Las nueve personas que avalaron a Julian Assange tendrán que pagar más de 100.000 euros después de que el fundador de Wikileaks violara las condiciones de su libertad condicional al refugiarse en la embajada ecuatoriana en Londres. Assange se refugió en la embajada de Ecuador en junio para evitar su extradición a Suecia, donde se le quiere interrogar por presuntos delitos sexuales.